que queremos aprovechar que se encuentra aquí entre nosotros el doctor enrique rojas muy buenos días buenos días todo enrique rojas quizás conocido por más de alguno es catedrático de psiquiatría el director del instituto español de investigaciones psiquiátricas de madrid ha publicado numerosos libros entre ellos algunos bien conocidos y famosos bestsellers como el hombre light guía práctica contra la depresión la ilusión de vivir así que qué mejor que hablar con él sobre la alegría yo comenzaría preguntando doctor qué causas usted se encuentra dado que atiende a tantísimas personas en su clínica en base a la tristeza cuáles podrían ser las raíces de que una persona sienta esa tristeza esa angustia esa depresión bueno hay dos tipos de tristeza la tristeza vamos a decir psicológica y la tristeza propia de la depresión la tristeza psicológica se produce como consecuencia de algo negativo que se produce en la vida de alguien que puede ser referida a los grandes temas los cuatro grandes temas de la vida forma una tetralogía que son amor trabajo cultura y amistad y tristeza por desamor tristeza por falta de trabajo por un trabajo inadecuado tristeza por ignorancia la cultura lo que hace es dar conocimiento y finalmente la soledad la falta de amistad no yo creo que son los cuatro grandes temas externos y luego la tristeza interior la tristeza depresiva la tristeza endógena que es debido a un desorden bioquímico es una enfermedad del estado de ánimo que generalmente de fondo hereditario y entre las dos pues cabe un espectro intermedio de formas de tristezas que pueden ser predominantemente exógenas vienen de fuera o predominantemente endógenas vienen de dentro son biológicas de lo que menciona yo creo que el tema de la soledad es lo que más acuncia a nuestra sociedad claro esta es una sociedad intercomunicada permanentemente en con las redes sociales abiertas de par en par pero donde la gente se siente sola alguien habla en las redes sociales que tiene 400 amigos o 500 no puede ver tanto no y el tipo está profundamente sola no entonces hay un dato muy interesante relación con la alegría que es una buena educación de los grandes temas patrocina la alegría y la educación empieza por dos grandes asuntos la fe y la voluntad la fe es decir un sentido espiritual de la vida hoy estamos en una sociedad muy abierta pero en donde hay un gran hambre de lo espiritual y por otra parte la la base dicen los los psicólogos que saben del tema la base de la educación está desde el punto de vista psicológico en la voluntad la voluntad es la pieza clave del mapa del mundo personal que es la capacidad para probar es uno meta subjetivos retos planes no una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente y una persona sin voluntad es como un niño pequeño a merced del capricho del momento si en el primer caso hay una gran alegría uno no uno es de una segunda naturaleza y en el segundo caso al final la persona caprichosa a la que hace siempre lo que le apetece está triste porque es un camino equivocado en la inmediatez de una alegría que tiene un fondo falso nuestro programa queríamos hablar de la alegría entonces doctor enrique le preguntaríamos cuáles son las fuentes de la alegría bueno yo creo la fuente de la alegría inicialmente yendo a las palabras mías anteriores en primer lugar la alegría de ser una persona de fe y tener una fe ilustrada no la fe del carbonero como se suele decir sino una fe y conociendo después los cuatro grandes argumentos de la vida son la alegría del amor el amor la palabra está falsificada o está edulcorada no el amor es el donación entrega se hay mucha más alegría en dar que en recibir no el amor conyugal pensemos en el amor de la pareja en segundo lugar el trabajo no el amor por el trabajo bien hecho una anécdota yo tengo una gran pasión por la catedral de urgos en donde las en la parte alta de la catedral tiene unas rondas de piedra que hicieron los canteros medievales que no se ven desde abajo hay que subir a la parte alta de la catedral para verlas es decir aquellos hombres trabajaban mirando hacia dios no hacia los hombres operamini sicud dominum en non hominibus el amor por el trabajo bien hecho el tercer lugar la cultura la cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente la cultura es libertad y la cultura empieza por la lectura y finalmente la amistad la amistad que es uno de los platos fuertes en el banquete de la vida dice sancho panza de las bodas de camacho amigo que no da y cuchillo que no corta aunque se pierda no importa la amistad significa la capacidad para uno dejar que alguien entre en la vida personal y asista a la intimidad de uno hay muchos grados de amistad se podría representar esta como una pirámide donde la mayoría de las amistades se quedan en la banda media alta o banda media baja de esa pirámide pocas ascienden a la cúspide a la amistad íntima no doctor dejamos estos cuatro consejos de fuentes de la alegría en la fe el amor la cultura la amistad como estamos en tiempo de pascua vamos a escuchar una música que nos habla de la alegría en la alegría que experimenta maría magdalena frente al sepulcro vacío y esta canción tiene como título maría raboni escuchamos esta música y luego vamos a seguir con el doctor enrique rojas que vamos a hablar de la alegría en la familia pasó por mi vida y la levantó su mirada me dio dignidad siguiendo sus pasos me transformó en él encontré la verdad a las muchedumbres nos predicó lo vi con sus manos curar su misericordia nos regaló a miles nos alimentó porque aquella tarde todo acabó porque mi maestro murió murió mujer a quien buscan tus lágrimas necesito encontrar a mi señor maría raboni cambia tu llanto el anuncio grítame al mundo que vivo maría raboni cambio mi llanto en anuncio grítame al mundo que vives maría hemos escuchado la canción de maría raboni compuesta por la consagrada del reino en christi de méxico marcela de maría que fue una canción que compuso yo estaba en esa iglesia hace dos años ahí en magdala en el lago galilea que iba a venir el papa francisco a inaugurarla luego no fue a Galilea y entonces quedó ahí la canción en el deseo que un día la pueda escuchar el Papa. Así que ojalá se escucha Radio María el Papa, que haya podido escuchar esta canción hermosa. Seguimos aquí con nosotros, con el doctor Enrique Rojas. Buenos días, doctor. Buenos días de nuevo. Quedábamos de hablar de la alegría, como estamos hablando, pero en este caso en la familia. Precisamente la exhortación apostólica última del Papa tiene como título a Maurice Letizia, diciendo, y así comienza la exhortación, que la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia. Usted, que es un hombre casado, con cinco hijos, ¿qué nos puede relatar sobre esta alegría en la familia? Bueno, en la familia la alegría tiene que ver mucho con la educación. O sea, educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es entusiasmar con las cosas grandes que tienen una sombra alargada, la sombra del ciprés es alargada. Entonces, la alegría de la familia es compartir las cosas que se viven en ella, intentar hacer la vida agradar a los demás, olvidarse uno de sí mismo. Y sobre todo los dos grandes modelos que son el de la madre y el padre. La madre, una buena madre, es como una universidad doméstica. Y entonces la figura de la madre es decisiva. Es la transmisión en nuestra cultura occidental de la ternura, de la afectividad, del mundo sentimental. Y un buen padre vale más que cien maestros. En esta cultura nuestra, en Occidente, con alguna frecuencia, por desgracia, ocurre un fenómeno que es el padre ausente. El padre que no tiene presencia operativa en la familia. Solo se dedica a la aportación económica, es decir, a traer dinero a casa, que es importante, pero se queda solo en eso. Entonces, ¿en qué consiste esa alegría? En la capacidad para vivir todos en una unión positiva, vivir los problemas y las inquietudes de los demás como propias. Toda familia, digamos, con una base sólida, eso se transmite, sale exo-perioperato, sale sin que la gente se dé cuenta de ahí. Y en una familia donde hay un fondo espiritual, pues lógicamente ahí se vive la fe, se vive la fe con naturalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues estamos en lo políticamente correcto en esta sociedad actual, no solamente en nuestro país en España, sino en muchos países del mundo. Que es, como pasa con las joyas, un baño de oro. O hay oro o no hay oro. Si es un baño de oro, eso antes o después desaparece, ¿no? Dice un texto clásico, fundata en in erat suprapetra. El edificio no se derrumbó porque estaba encicado sobre piedra, era sólido. Vemos muchos edificios hoy hechos con materiales de derribo, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Una familia con una buena educación en los grandes asuntos, en los grandes temas, desprende alegría. Vive la alegría y la transmite. Y hablando de la familia, doctor Enrique, incluso algún oyente se está preguntando qué hace aquí el doctor Enrique Rojas en Ávila, en el monasterio de la Encarnación. Y es que tiene una hija que es Carmelita. ¿Qué alegría supone el tener una hija consagrada a Dios, llamada a una vocación contemplativa, hija de Santa Teresa, en este monasterio de la Encarnación? Bueno, para nosotros es una alegría muy grande. De entrada es un desgarro porque nosotros somos humanos. Entonces, pues es una hija a la que no vemos más que con alguna frecuencia, una vez al mes que venimos a verla, ¿no? Pero es al mismo tiempo ver que, pues Dios escribe con la pata de la silla. O sea, Dios hace las cosas a su modo, ¿no? Y a su estilo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, dice un texto clásico. Y entonces es una gran alegría porque vivimos con ella, estamos muy cerca. Al mismo tiempo, pues nosotros hemos sido, toda la familia, lectores sobre todo de Santa Teresa de Ávila. Y a veces es un regalo de Dios que tiene su parte de sufrimiento, de no verla, y una parte de alegría extraordinaria. Como toda la vida, sin duda alguna. Claro. Estamos en el año de la misericordia. Dentro de las obras de misericordia, que todos estamos haciendo un esfuerzo por vivirlas, hay una especial, yo creo, de manera especial para quien trabaja en la psiquiatría. Y es consolar al triste. ¿Qué consejos nos podría dar para ayudar a las personas que vemos, que tenemos cercanas, que percibimos, que tienen esa tristeza? Bueno, yo la primera sugerencia es escuchar a esa persona, porque hoy en nuestra sociedad nadie tiene tiempo para nadie, porque todos están, todo el mundo está muy desbordado. Entonces, el escuchar a una persona sentarse, ¿qué te pasa? ¿qué te ocurre? ¿cómo te sientes? Entonces, en segundo lugar, la segunda sugerencia que yo daría es intentar centrar los grandes temas de la vida de esa persona, es decir, ¿cómo va el proyecto personal de vida? Entonces, yo no creo en un proyecto de vida perfecto, redondo, completo y cerrado, en donde todo marcha bien. Yo creo mucho en lo siguiente. Yo soy un gran aficionado a las antigüedades y tengo en mi casa de Madrid un lienzo del siglo XVII que compré en un anticuario y me gustó mucho cuando fui al anticuario que me lo vendió. Estaba puesto en una esquina, era de la gran belleza, pero por detrás del tapiz, el tapiz estaba roto, había estado zurcido, había estado tirado, alguien lo ha planchado, alguien lo ha limpiado, alguien lo ha cosido. Esa es la vida en la que yo creo. Todos necesitamos estar cosidos, estar remendados, porque la vida es así, ¿no? Me gustan mucho los jarrones antiguos que tienen lañas, porque esa es la vida. Nosotros todos tenemos lañas por nuestros fallos, nuestros defectos, nuestras infidelidades, todos las cometemos. Entonces, se dice en inglés, begin again, begin again. Es una frase que yo repito muchas veces cuando hablo en inglés sobre estos temas, volver a empezar, ¿no? La capacidad para empezar de nuevo, a pesar de los errores personales y crecerse ante dificultades, es buena salud mental. Doctor, al inicio del programa me sugería una canción, con la cual vamos a poner punto final a esta entrevista, de la cual agradecemos muchísimo, y es esa novena sinfonía de Beethoven. Efectivamente, yo tengo una gran pasión por los dos grandes músicos clásicos, que son Beethoven y Mozart, ¿no? Beethoven muere al final de su día, los últimos años, tuvo una hipoacusa bilateral, era un genio. Él compuso, por ejemplo, la quinta, que es la sinfonía del destino, que es extraordinaria, o la sexta, que es la pastoral, las compuso muchas veces, lo cual me da idea de que las cosas no salen de pronto, de prisa y corriendo, sino que hay que hacer un trabajo artesanal con ellas, ¿no? Y finalmente la novena se inspiró en uno de los padres del Sturundram, que era la tempestad y el empuje del romanticismo alemán, que es Schiller, que es el canto a la alegría, que es un texto también precioso, y que generalmente en las grandes sinfonías, pues el coro, yo se la he oído al coro de los Tierra, en alguna ocasión en Madrid, y es extraordinaria. Gracias.